Hora de despertarse Venid todas, ¡vamos! Hacia el cielo agitad, vuestros brazos podréis volar Hacia el cielo agitad, vuestros brazos podréis volar Hora de despertarse, el ritmo te lleva Hora de despertarse, la música te espera Igual que un disco hay que girar, pisar palmada al compás ¡Pisar! ¡Y palmada! ¡Sí! ¡Os queremos ver girar! Hora de despertarse, el ritmo te lleva Hora de despertarse, la música te espera Hora de despertarse, el ritmo te lleva Hora de despertarse, la música te espera Hacia el cielo agitad, vuestros brazos sin dudar Igual que un disco hay que girar, pisar palmada al compás Suave, vamos deslizándonos Suave, vamos deslizándonos Hacer guitarra, es la hora del rock Palomitas, pop, pop, pop Después posamos ¡Stop! Hora de despertarse, el ritmo te lleva Hora de despertarse, la música te espera Hora de despertarse, la música te espera ¡Vamos! ¡Vamos!